Santiago es una ciudad candidata a organizar los próximos Juegos Panamericanos en el año 2019 y dentro de ese contexto estamos visitando a varios países dentro de los cuales hoy día nos tocó visitar Guatemala para poder explicarles en más detalles en qué consiste nuestra propuesta y poder ojalá tener el apoyo de Guatemala el día de la votación el día 10 de octubre en Toronto, en Canadá. Estamos convencidos de que el deporte cuando se empieza a insertar en las sociedades de los países es un remedio mágico y un remedio importante que no siempre sabemos usar. El 7 de marzo nosotros estamos inaugurando los Juegos Panamericanos del año 2014 y seguir soñando con Juegos Panamericanos le da un entorno al deporte que hace que esté en la mente de los deportistas, de la población, de los gobiernos. Así que detrás de eso andamos, detrás de volver a poner el deporte como un eje fuerte del desarrollo de nuestra sociedad. Estoy impresionado, impresionado de lo que estoy viendo, impresionado de lo que está haciendo Guatemala. Ya estoy impresionado desde Londres, donde los vi ahí brillar, cantar, saltar, reír, con esa medalla de plata conseguía. Pero estoy impresionado con lo que estoy viendo, edificios y un comité olímpico comprometido con el desarrollo del deporte, donde me parece a mí que es importante y que el comité olímpico tome un rol. En muchos países el comité olímpico de alguna manera ha perdido su posición dentro de la estructura del país, pero aquí la veo tremendamente fortalecida, así que los felicito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!